Hola y bendecido día para vos y para toda tu familia. Pobreza y humildad, muchas veces son palabras que se confunden, pero son totalmente diferentes. La pobreza es una esclavitud, que de eso voy a hablar en otro devocional. Y la humildad es una actitud del corazón. O sea que puede haber personas pobres que tienen un corazón orgulloso y puede haber personas que tienen un corazón humilde, aunque tengan millones, porque son actitudes diferentes. Entonces, la Biblia nos enseña, afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios le prometió le será dada. Dios en las bienaventuranzas habla que la humildad es una clave para muchas cosas. ¿Por qué? La humildad es un valor que te abre muchísimas puertas, para ser prosperado, para ser bendecido, para estar cercano al cielo. La Biblia dice que la humildad es una clave en la relación con Dios. Mira, te leo lo que dice el Salmo 138. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. El Señor enseñó esta actitud. El más grande entre ustedes tiene que ser como el que sirve. Entonces, mientras los que no tienen a Dios necesitan mostrarle al mundo qué importantes que son, qué grandes que son, qué poderosos que son, los que tenemos a Dios nos mantenemos humildes, pase lo que pase. Aunque el Señor nos dé toda la tierra completa, somos personas que mantenemos un corazón humilde. Cuanto más mantienes tu corazón humilde, Dios te pone en lugares de preeminencia, en lugares de poder, en lugares de autoridad. Te bendigo y oro para que el cielo se abra, te fortalezca y te dé carácter tan sólido que puedas ser humilde aún delante de los más orgullosos. Que Dios te bendiga.